Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hacer una aclaracióncita que me quedó faltando en la aplicación de la regla de la cadena en la diferenciación logarítmica que habíamos trabajado ahorita en la mañana. Es acá, yo quiero ponerle en los prerequisitos conceptuales para alcanzar el objetivo de aprendizaje que era el de aprender a derivar por el método de diferenciación logarítmica y que el estudiante de administración de empresas aprenda a derivar funciones definidas de manera muy compleja, utilizando las bondades del operador logaritmo. Entonces acá les puse prerequisitos en cuanto a expresar raíces como potencias, aplicar logaritmo a ambos lados de una igualdad y cómo un logaritmo de una potencia se convierte en un producto. Así como también pusimos que el logaritmo de un cociente se convierte en una resta y que el logaritmo de un producto se convierte en una suma. Y ya estamos agregando este, y es que cuando se tiene una función como logaritmo de x3 más 1, que es una de las que vamos a obtener al aplicar logaritmo a una función para luego derivarla, para luego hallar su derivada, pues cuando tengas una función logaritmo de x3 más 1, es bueno que la veas como la composición de la función x3 más 1, que es una función polinómica, con la función logaritmo. Entonces que es una función que primero coge un número de x y lo transforma en x3 más 1 y luego toma a ese x3 más 1 y lo convierte en el logaritmo de ese x3 más 1. Entonces esta función se puede ver como una composición, luego su derivada es la derivada de la externa, que es la recíproca del argumento, 1 sobre x3 más 1, por la derivada de la función polinómica, que es en este caso 3x2. Entonces que la que se me había olvidado poner era el agregar el factor 3x2, que es la derivada del argumento de la función logarítmica. Entonces que siempre que derivamos una función logarítmica debemos de, para obtener esa derivada, multiplicar el recíproco del argumento con la derivada del argumento. El recíproco del argumento con la derivada del argumento. Entonces aquí les pongo que, para el caso de este ejemplo, usted lo ve como la función x3 más 1, compuesta con la función logaritmo. De tal manera que coge un x y lo lleva a x3 más 1, la función f. Y luego, lo coge la función g y lo lleva al logaritmo de x3 más 1. Así uno ve que, efectivamente, logaritmo de x3 más 1 es la composición de dos funciones g y f. De la función g, que saca logaritmo, y de la función f, que eleva al cubo y suma a 1. Es así, ya nos queda mostrar esa composición y ahora sí mostrarles que, para el ejemplo electrónico que dejamos de la línea grajales, que era esta función y igual a x2 por la raíz de 5x más 2, sobre x3 más 1 al cubo. Nosotros habíamos obtenido su derivada y simplificada con Python. Aquí va a obtener, en la línea de salida, su derivada. Y, bueno, entonces, la función a derivar es esta. Y que aplicamos logaritmo a ambos lados, decidimos ayer, ahorita. Y luego, aplicamos logaritmo a este cociente, me daba la diferencia de logaritmos. Y luego logaritmo a este producto, y me daba la suma de los logaritmos de los factores. Y luego, expresar la raíz como una potencia, y aplicamos logaritmo de potencias, que se convierten las potencias en productos. Y cuando ya quedó esto así, que quedó el lado derecho, lo más implicado posible, en términos de multiplicaciones sumas y restas, aplicamos diferenciación logaritmo implícita, para obtener la derivada. Entonces, aquí, al derivar al logaritmo de x, pues eso me da 1 sobre x. Pero al derivar logaritmo de 5x más 2, esta es una composición. De la función lineal 5x más 2, y la función logaritmo. Por lo tanto, entonces yo tengo que derivar la función logaritmo, 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento, y la derivada del argumento de la derivada de la función lineal, que es su pendiente. En este caso, 5. Y en la otra, también, derivar este logaritmo de x3 más 1, es 1 sobre x3 más 1, por la derivada del argumento, es decir, la derivada de x3 más 1, que es 3x2. Entonces, así ya nos quedó completo, ya todo el proceso. Aquí ya nos queda la derivada, completica, y ya con la corrección, que no se había olvidado aplicar regla de la cadena. Muchísimas gracias.